Y para qué, para qué perder el tiempo, para qué volvernos locos, si tú ya sabes que nosotros no nos comprendemos ya. Y tengo cuenta de lo que enfrentar, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se ha perdido, desde el boca. Con el dolor que he sufrido, mi vida se ha vuelto loca. Tengo en mi pacha una ropa, allí mi corazón me ha perdido. Y tengo cuenta de lo que enfrentar, como yo lo he comprendido, y tengo cuenta de lo que enfrentar, como yo lo he comprendido, que hay caído en su amor, caído en el olvido, con tristeza y afuera. ¡Sí, Salomino! ¡Sí, Salomino! ¡Sí, Salomino! ¡Sí, Salomino! Con el dolor que he sufrido, mi vida se ha vuelto loca, que tengo en la sangre loca, allí mi corazón partido. Y tengo fe, que lo comprenda, como yo lo he comprendido, que nuestro amor se vuelve a olvidar, como una estrella fugaz. Como una estrella fugaz, como una estrella fugaz. Como una estrella fugaz, como una estrella fugaz. Como una estrella fugaz, como una estrella fugaz. Ay, tú si es pensé a tu vivir, no andaría de avanzarte con el salón. Tanta viva yo feliz, que en la casa llevarás sabor a mí. Música Música Música